Las manifestaciones de cada martes en Francia se mantendrán el último día del año y el servicio de trenes y metros se verá restringido, ya que los trabajadores de gran parte del país se mantienen en contra de las reformas al sistema de pensiones que el gobierno propone. El servicio de trenes ofrecerá su servicio entre el 45 y 50 por ciento de sus unidades en el país, mientras que en París el metro dejará de funcionar por completo, por lo que los trabajadores han pedido a los ciudadanos que tomen sus precauciones y utilicen autobuses o autos compartidos. En los trenes internacionales tendrán que verificarse las rutas, ya que algunos correrán de forma regular, mientras que otros se mantendrán con viajes reducidos, como es el caso de los que se dirigen a Alemania y España. Los autobuses se reforzarán en 50 por ciento para suplir otras rutas, aunque entre los ciudadanos se ha recomendado utilizar bicicletas y otros transportes para agilizar el tránsito en las ciudades. Esta jornada de movilización, que inicia la noche de este lunes 30, es la número 26 en contra del sistema de pensiones que pretende unificar todos los casos en el país. Los opositores a esta reforma aseguran que dañará a los trabajadores, ya que no en todos los sectores gozan de los mismos beneficios ni sus trabajos exigen labores parecidas.